Voy a comenzar a grabar. Ya está. Podría ser algunos días. A ver, necesitamos revisar la parte de factorización. Entonces. ¿Qué vamos a ver en esta parte? Vamos a descomponer nuestro polinomio en factores. A ver, en la clase pasada hemos visto los factores. Bueno, hemos dado una forma de encontrar los factores. Como el teorema de factor. Pero en este caso vamos a analizar un poco más sobre esta descomposición. Y vamos a ver cuándo un polinomio se puede factorizar y cuándo no. En ciertos casos. A ver, para esto hay que tener en cuenta el conjunto de polinomios que están acá. En este caso. En el primero. Me indican que el conjunto de polinomios. Tienen coeficientes racionales. En el siguiente. Es el conjunto de polinomios. Con coeficientes reales. Y el tercero. Los polinomios que tienen coeficientes enteros. Claramente también acá podremos tener el conjunto de polinomios con coeficientes en el conjunto de los números completos. ¿Ya está? A ver. Ejemplos de frente. De forma directa. Por ejemplo, ¿qué podríamos poner? Un medio de x al cuadrado más 3. Ese sería un polinomio con coeficientes racionales. A ver. Otro más. 21 sobre 7. X a la quinta. Menos 3 onceavos de x al cuadrado. Este polinomio también tiene coeficientes en los racionales. A ver. Un último ejemplo. X al cuadrado menos 2. Este polinomio también tiene coeficientes en los racionales. Los coeficientes son racionales. Por lo tanto, pertenece a ese conjunto. ¿Qué no es? Por ejemplo, acá. El siguiente. Raíz cuadrada de 2 por x más 3. Esto no es un polinomio en este conjunto. Sus coeficientes, no todos son racionales. Por lo tanto, no pertenece a este conjunto. ¿Sí? Ya está. Ahora vamos a ver ejemplos aquí. Acá lo único que debemos exigir es que los coeficientes tienen que ser reales. A ver. Veamos. Por ejemplo, 4 veces x más 1. ¿Los coeficientes son reales? Sí. Por lo tanto, es un polinomio con coeficientes reales. A ver. Continuamos. A 3 medios. A 3 x medios más 3 cuartos. ¿Los coeficientes son reales? Sí. Por lo tanto, es un polinomio con coeficientes reales. A ver. Raíz cuadrada de 3 por x al cuadrado menos 5. ¿Los coeficientes son números reales? Sí. Por lo tanto, es un polinomio con coeficientes reales. ¿Qué no viene a ser? Por ejemplo, x. A ver. 2 y. x más 3. Donde y es la unidad imaginaria. En ese caso, ¿los coeficientes son reales? No. Bueno, no todos. Basta que uno no sea, entonces ya no es. Y bueno, con los enteros igual, ¿no? Vamos a por acá dar una rápida. 2x al cuadrado más 1. Y si no es entero, por ejemplo, un medio de x más 2. Esto ya no sería. Esto ya no. Polinomio con coeficientes en los números complejos. Bueno, ahí sí sería básicamente todos, ¿no? Por ejemplo, x más y. 2x más 1. Y rígula de 2 por x al cuadrado más 1. ¿Los coeficientes acá son complejos? Sí. Estos coeficientes son números complejos también jóvenes. Hay que acordarnos que los números reales están contenidos en los complejos. Por lo tanto, ellos están acá. Entonces, todos ellos satisfacen. Profesor, ¿y qué polinomio no satisfacen? Normalmente ya no van a estudiar, pero por ejemplo, hay lo que se denomina los cuaterniones. Y en los cuaterniones hay números denominados j y can. Y en ese caso, bueno, ¿no? Un polinomio con esos coeficientes ya no pertenecería al conjunto. De polinomios con coeficientes con los conceptos. Pero vamos a dejar así nada más. Continuamos. Ahora, la idea es verificar cuándo un polinomio se puede descomponer, jóvenes. A ver, vamos a ver esto de forma rápida. ¿Qué nos dicen? Un polinomio que no es constante, se dice que es irreducible, o primo, que es lo mismo, sobre K, si P, no se puede expresar como una multiplicación de polinomios que tienen coeficientes en K. A ver, vamos a ver esto como ejemplos, ¿no? A ver, vamos a poner esto más abajo. Ya está. A ver, comenzamos. Por ejemplo, en el primer caso, X al cuadrado menos 5 es primo y punto. ¿Por qué, profesor? A ver, podemos factorizarlo, y la pregunta es si se puede factorizar, pero va a pasar algo, jóvenes. X al cuadrado menos 5 se puede factorizar por diferencia de cuadrados de esta forma. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Los factores, ¿dónde están, jóvenes? Ambos factores pertenecen al conjunto de polinomios con coeficientes reales. La pregunta será, ¿pertenecerán al conjunto de polinomios con coeficientes racionales? ¿Pertenecen a dicho conjunto? Y la respuesta es no. No, profesor, porque acá esto no es racional. Por lo tanto, ellos no pertenecen. ¿Qué sacamos como conclusión? Que sí se puede factorizar, pero los factores están en IR. Obligatoriamente. Entonces, no puedo factorizarlo, y no se puede factorizar, y exigir que dichos factores estén en Q. No se puede realizar, porque se factoriza, pero los factores están en IR. Entonces, es por eso que no se puede factorizar en Q, y por lo tanto decimos que, de forma sencilla, que X al cuadrado menos 5, a ver, es primo, en este caso en Q. También podemos mencionar que es irreducible, de forma similar en Q. O también podemos mencionar que no es factorizable, no es factorizable en Q. Y ya está. Esto en Q. Profesor, pero esto es analizando en Q, en los racionales. ¿Qué pasa si ahora analizo en los reales? A ver, analizamos en los reales, y qué es lo que ocurre. En primer lugar, me doy cuenta que sí se puede factorizar en los reales. Por lo tanto, tendríamos que X al cuadrado menos 5, es factorizable. Se puede factorizar en R. Por lo tanto, o de forma similar, podríamos decir que no es irreducible. No es irreducible. O es reducible, es reducible, se puede reducir. En factores. En R. O también de forma similar, he dicho polinomio, no es primo. ¿Por qué no es primo? Porque se puede descomponer en factores. Listo. Entonces, esa es la terminología, ¿no? Cuando se puede descomponer en el mismo conjunto. Bueno, cuando no se puede descomponer, es primo. Es irreducible. O de forma similar, no es factorizable. Esas tres, esas tres terminologías se utilizan. Si se puede reducir, entonces es factorizable. Es irreducible. O de forma similar, no es primo, ¿no? No es primo porque hay factores, ¿no? Y esos factores son, bueno, en este caso son factores primos. Ah, ya está. Ese análisis está acá. Una cosa de forma sencilla, ¿no? Lo mismo podemos hacer acá, pobres. A ver. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. A. A está por aquí. Vamos a analizar B. Y C. A ver, vamos a ir con lo más simple. Un polinomio de primer grado siempre es irreducible. En cualquier conjunto, pobres. En Q, R, C. Siempre, siempre. Los polinomios de primer grado son irreducibles. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Y, veamos. B. Vamos a analizar B. De forma similar, ¿cómo? A ver, profesor. X al cuadrado más 5. Yo quiero factorizarlo. ¿Se puede factorizar? Y la respuesta es sí. Esto me va a quedar X más la raíz cuadrada de 5 por Y. X menos la raíz cuadrada de 5 por Y. Entonces, vamos a tener las mismas consecuencias que en el caso anterior, ¿no? A ver. Los factores, por ejemplo, ahora, están en el conjunto de polinomios con coeficientes en dos complejos. Entonces, automáticamente, podríamos sacar algunas conclusiones. Primero, dicho polinomio. A ver, vamos a poner X al cuadrado más 5. No es primo. ¿Por qué se puede factorizar? No es primo en C. ¿Qué más? Podemos decir que dicho polinomio, ¿se puede reducir? En este caso, sí, se puede reducir. ¿O se puede factorizar? ¿O es factorizable? Es factorizable. En C. ¿Ya está? También que podemos indicar que es irreducible. Es irreducible. En este caso, también en C. Se puede reducir en factores. ¿Ya está? Ahora, ¿qué pasa en el otro caso? A ver, profesor. Quiero analizar ahora en R. Ahora, hay que darnos cuenta que esos factores no pertenecen a R. No pertenecen. Por lo tanto, podemos sacar en conclusión que se reduce, sí. Se puede factorizar, sí. Pero en los complejos. En los reales, no se puede factorizar. Por lo tanto, tenemos las siguientes consecuencias, ¿no? O cómo podríamos mencionar todo esto. X al cuadrado más 5. No es factorizable. En este caso, en R. También podemos mencionar de forma equivalente que es primo. No se puede factorizar. En R. Y de forma similar, que es irreducible. No se puede reducir. No se puede reducir en factores en R. Ya está, jóvenes. Si conocemos básicamente esta terminología que está, o este ejemplo, todo lo demás que sigue es, al menos en ese punto de vista tónico es, vamos a entenderlo mucho más rápido. A ver. Continuamos. Ahora, hay que tener cuidado acá en la descomposición. Por ejemplo, ya he descompuesto este colinomio. Muy bien. Y hay que tener cuidado porque tiene uno, dos, tres, cuatro factores. Muy bien. Y tiene dos factores primos. Uno y dos. Un factor primo se repite dos veces. Tiene dos factores primos. Y uno de ellos se está repitiendo dos veces. Y ya. ¿Qué más? A ver. Continuamos. A ver. Vamos a utilizar este colinomio que está acá en QR y C. A ver. Eso de forma rápida. Sí, ahora vamos a comenzar. De forma sencilla, puedo, puedo factorizar una expresión cuadrática. Entonces, sacamos un x al cuadrado. Para obtener x a la sexta, tendría x a la cuarta, menos dos x al cuadrado, menos 15. ¿Se puede seguir factorizando? Nos damos cuenta que sí. A ver. Un aspa simple, jóvenes. A ver. Eso lo podemos hacer hoy día. En este caso, el aspa simple, ¿cómo sería? x al cuadrado, x al cuadrado, 5, 3. Y yo quiero que me salga menos dos. Por lo tanto, es menos por acá. Positivo por acá. En aspa, efectivamente, me da el término central. Por lo tanto, tendremos que un factor es x al cuadrado, menos 5. Y el otro factor es x al cuadrado, más 3. A ver. ¿Podemos seguir factorizando? Ah, sí. Sí se puede, sí. Seguir factorizando. A ver. Utilizamos acá, diferencia de cuadrados. Y tendríamos x, menos la raíz cuadrada de 5, por x, más la raíz cuadrada de 5, por x al cuadrado, más 3. He utilizado diferencia de cuadrados acá. Ya está. Podemos seguir factorizando, sí. Y tendríamos lo siguiente, ¿no? Básicamente, los primeros términos son iguales. Ahí está. Y tengo acá que factorizar el término que está aquí. Ahí me quedaría x, más la raíz cuadrada de 3, por y, por x, menos la raíz cuadrada de 3, por y. Entonces, ¿qué tenemos, a ver, joven? Profesor, de acá hasta acá hay un problema. Porque estos coeficientes no son racionales. Por lo tanto, la máxima descomposición en los racionales es eso. Ya está. Entonces, esta sería nuestra factorización en q. Acá, sería, estaremos factorizando en q. En los racionales. Profesor, quiero factorizar. Si cuando lo hacemos así, con números imaginarios, ¿cómo lo hace exactamente? Ah, ¿cómo he llegado hasta acá? Exacto. A ver, ahora vamos a ver un momento, ¿sí? Ahora vamos a ver. En este caso, tengo, por ejemplo, que la máxima factorización hasta este punto ha sido con coeficientes reales. Porque si factorizo una vez más, tengo coeficientes imaginarios. Por lo tanto, la máxima factorización en los reales está acá. Esto sería la factorización. En 12 reales. Y bueno, la máxima factorización en los complejos sería la que está acá. A ver, ahora vamos a la pregunta. A ver, tal vez estamos, vamos un poco rápido. Vamos a dar entonces una pequeña observación. A ver, cuando tenemos, por ejemplo, un número a que pertenece a los reales, y cuando tengo x al cuadrado menos a al cuadrado, automáticamente yo puedo factorizarlo con diferencia de cuadrados. Es una técnica. Ejemplo claro, por ejemplo, si tengo acá x al cuadrado menos 7. Esto yo lo puedo poner como x al cuadrado menos la raíz cuadrada de 7 al cuadrado. Y acá utilizo diferencia de cuadrados. Ahora, algo muy similar ocurre con los números completos. A ver, ahora vamos a ponerlo correcto. Si a pertenece a los reales, ahora yo quiero factorizar x al cuadrado más a al cuadrado. Muy bien. Por fórmula, jóvenes, podemos acordarnos esto. Que esto es x menos a y por x más a y. Profesor, ¿y eso se cumple? Eso se cumple, porque a ver, vamos a verificar. Acá me quedaría diferencia de cuadrados x al cuadrado menos a por y al cuadrado. Y esto es igual a x al cuadrado menos a al cuadrado por y al cuadrado. Pero y al cuadrado es menos 1. Y por lo tanto tendríamos efectivamente lo que nos está mencionando al inicio. Ya está. Entonces estamos verificando que esta multiplicación por diferencia de cuadrados es esto. Elevamos acá al cuadrado, descomponemos el exponente, el exponente se distribuye. Y al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, efectivamente tengo lo que está acá. Estamos comprobando que la multiplicación es correcta. Ahora, de forma práctica, nos acordamos, jóvenes. A ver, y un ejemplo, ¿no? Bueno, el ejemplo está arriba, pero vamos a ver otro ejemplo. x al cuadrado más 7. ¿Por qué no más 7? Bueno, más 7. En ese caso sería x. Hay que tener en cuenta que acá debería de estar... Ah, no debería estar al cuadrado. Por lo tanto, acá me quedaría menos. Tomamos la raíz. Y le ponemos unidad de imaginario. Acá tenemos x más la raíz. Y le ponemos unidad de imaginario. Listo. Entonces, estos son los dos únicos casos, bueno, que son sencillos de descomponer con unidad de imaginario, ¿no? A ver, continuamos. A ver, este ejercicio que está acá. A ver, vamos a revisarlo, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que acá hay algo que no está correcto. Y acá debe ser así. Ya, es reducible en q. Y acá todo lo demás se va... Y ya está. A ver, el siguiente. ¿Es irreducible? No. Se puede reducir en r. Y acá todo lo demás también se va. Ya. A ver, comenzamos. Vamos a poner todo esto a, b y c. Ahí está. Vuelvemos a, b y c. A ver. Profesor, me piden acá los factores primos. Hay que tener cuidado porque no sabemos, jóvenes. No sabemos cómo está. No se sabe. Entonces, de forma sencilla podríamos decir. Profesor, por lo que hemos visto hace un momento, van a pasar dos cosas. Por ejemplo, si a es un número negativo. Lo voy a poner, si es igual a, a ver, para... ¿Cómo lo hacemos? A ver. Y ya. Voy a ponerlo así. Si a es un menos b al cuadrado con b, que pertenece a los reales. Así. Y ya está. Y bueno, acá otra vez con b positivo. Eso puede pasar si a es negativo. Por ejemplo, si es menos tres. Yo lo puedo poner de esta forma. Obligatoriamente, porque tres, yo lo puedo poner como la raíz de tres al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, todo un número negativo se puede poner de esta manera, con estas condiciones. Ya, muy bien. Entonces, si a es negativo. A ver. Tendríamos que nuestra expresión sería así. Y esto sería x menos b por x más b. Ahora, viene lo interesante. Ya, profesor, lo hemos descompuesto. Sí, pero b es donde pertenece. B es un número real. Entonces, van a pasar dos cosas, ¿no? Si b pertenece a los racionales, entonces, efectivamente, se puede factorizar. En los racionales, porque los coeficientes van a ser racionales. Entonces, se factoriza en r. Es, perdón, es en q. Es factorizable. En este caso, en q. Profesor, ahora, ¿qué pasa si b no pertenece a los racionales? Entonces, en ese caso, no, estos factores no pertenecen a q, con lo cual, no es factorizable en q. Ya está. Listo, pues, ¿no? Entonces, ya estamos analizando. Ahora, profesor, ¿qué pasa si eso cuando a es negativo, se puede poner de esta forma y ocurre en estos dos casos? Profesor, ¿qué pasa ahora si a es positivo? Si a es positivo, entonces, lo puedo poner como el cuadrado de un número, y podría existir todavía que b sea real, y b que sea mayor a cero. Y ya está. Entonces, en ese caso, tendríamos x al cuadrado, lo reemplazo, más b al cuadrado. Y esto se puede factorizar, porque hemos visto anteriormente, sí, jóvenes. Esto sería más b por i, por x menos b por i. Y ahora ocurre un problema, ¿no? Porque en este caso, los factores son complejos. Obligatoriamente son complejos. Por lo tanto, estos factores no están en los racionales. Eso implica que ya no es factorizable, o de forma sencilla también podemos decir que es primo, ¿no? Que x al cuadrado, más b al cuadrado, es primo en u. A ver, ¿qué más? A ver, la siguiente b es más sencilla. ¿Se puede reducir en u? Claro, ¿no? Por ejemplo, x a la cuarta, menos uno, por diferencia de cuadrados, es x al cuadrado, menos uno, por x al cuadrado, más uno. He podido reducir en u. Entonces, podemos indicar que x a la cuarta, menos uno, es reducible en u. Se puede reducir, se puede descomponer en factores. C. Ahora, algo interesante, ¿no? x a la cuarta, más uno. Profesor, ¿qué pasa con esta expresión? ¿Esto será primo, o no será primo ni r? Y la respuesta es que no es primo ni r. No es primo, y se puede factorizar en los errores. Se puede realizar, obtener su descomposición en factores. Ahora, bueno, hay que tener cuidado, pues porque en este caso, lo voy a hacer de esta forma. x a la cuarta, le voy a sumar, en este caso, más 2x al cuadrado, y le voy a restar menos 2x al cuadrado. ¿Sí? Sumo y resto. Pues, básicamente no estoy haciendo nada, estoy aumentando y quitando el mismo factor, obtengo lo mismo. Ahora, en la parte de la izquierda, tendríamos x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, en la parte de la derecha, le damos forma, muy bien, y ahora utilizamos diferencia de cuadrados, jóvenes. Por lo tanto, tendríamos que esto es igual a x al cuadrado menos la raíz cuadrada de 2x, raíz cuadrada de 2 por x, más 1, x al cuadrado, más la raíz cuadrada de 2 por x, más 1. He utilizado diferencia de cuadrados, que es la suma multiplicado por la diferencia. Acá está la diferencia. A ver, y que me doy cuenta que estos factores pertenecen al conjunto de polinomios con coeficientes errores. ¿Todos tienen coeficientes errores? Sí. Por lo tanto, he logrado descomponer este polinomio en 12 reales. Eso implica que varias cosas, ¿no? Pero en particular que no es primo en r, y también que es reducible, ¿no? Es reducible en r. y ya está. A ver, continuamos, jóvenes. A ver, este caso es muy similar a lo que hemos visto previamente. Tendríamos que hacerlo por casos. Ya está. vamos a hacerlo, porque vamos a ver. A ver, ¿qué es lo que está ocurriendo, ¿no? A ver, por casos. Si A es negativo, si A es negativo, entonces, eso quiere decir que A se puede descomponer con un menos B al cuadrado, y yo puedo exigir que este B sea mayor a 0. Ya está. y en ese caso tendremos X a la cuarta menos B al cuadrado. Y esto sería X al cuadrado menos B por X al cuadrado más B. Entonces, acá suceden dos cosas, ¿no? Primero, si B pertenece a los racionales, entonces, automáticamente los factores van a estar en los racionales. Por lo tanto, se puede descomponer. Eso implica que X a la cuarta más A no es primo, en ese caso. A no es primo. A ver, perdón. X a la cuarta más A, claro, no es primo. No es primo. ¿Qué más? A ver. Ahora, podríamos seguir factorizando, sí, bueno, este B que está acá se puede seguir factorizando aún más todavía. En este caso, cuando B pertenece a los racionales. Acá hay una factorización adicional más. Ya, pero eso lo vamos a dejar. Ahora, ¿qué pasa si B no pertenece a los racionales? Entonces, X a la cuarta más A se puede descomponer, sí, pero los factores ya no están en los racionales. Por lo tanto, en ese caso, sí, es primo en R, en el programa en Q, En Q es primo en Q. Ya, a ver, vamos a dejarlo así nada más. ¿Qué más? ¿Qué pasa, profesor? Ahora si A es mayor a cero. Entonces, si A es mayor a cero, A lo puedo ver como un B al cuadrado con B mayor a cero. Y en ese caso, nuestra, nuestro término sería de esta, nuestra expresión sería de esta forma, más B al cuadrado. Y acá utilizamos la técnica previa, ¿no? Sumar y restar. Tendremos X a la cuarta, sumamos más 2X al cuadrado por B y acá restamos menos 2X al cuadrado y acá me quedaría más B al cuadrado. A ver, me doy cuenta que esto es igual a X al cuadrado más B todo al cuadrado menos, acá me quedaría raíz cuadrada de dos veces, claro, de 2B todo esto por X al cuadrado. Estoy dando forma. y finalmente diferencia de cuadrados sería la suma, a ver, la suma sería más la raíz cuadrada de 2B por X más B multiplicado por la diferencia. Acá tendremos X al cuadrado menos la raíz cuadrada de 2B por X más B. A ver, vamos a hacerlo de forma sencilla, ¿no? A ver, ¿cuándo entonces vamos a descomponer en los racionales? A ver, de por sí B es un número real, ya está, y ahora va a pasar dos cosas, a ver, podríamos, se podría obtener que ambos números sean racionales al mismo tiempo. Para que eso ocurra, B debería de ser, ¿cuánto? Pues, dos. A ver, si dices dos, tendríamos cuatro. Cuatro, pues, ¿no? En ese caso tendríamos que es efectivamente un número, un número racional. A ver, entonces acá ponemos, o ponemos así de forma general, ¿sí? Si la raíz cuadrada de dos B y A y B pertenecen a los racionales al mismo tiempo, entonces nuestra expresión X a la cuarta más más A ya está, en este caso se puede descomponer con polinomio, con coeficientes en los racionales, por lo tanto no es primo, ¿no? Es primo. A ver, profesor, ¿qué pasa si uno de ellos no es razonal? Si alguno, en este caso raíz cuadrada de dos B o B no pertenece a los racionales, entonces X a la cuarta más A se descompone, ¿sí? Pero los factores no tienen coeficientes en dos racionales, al menos uno, por lo tanto es primo en Q. Listo. A ver, vamos a dejarlo así nada más, ¿sí? ¿ya? A ver, continuamos, Coins, y veamos. Ahora, lo que se hace, bueno, el análisis de los, de estos factores normalmente es un poco más sencillo y vamos a caracterizarlo, ¿sí? A ver, vamos a ver estos dos casos, por acá, hay que ir a otro, ya. Por acá. A ver, en primer lugar, un ejercicio muy importante es verificar si un polinomio cuadrático se reduce o no en los racionales, o si es primo o no en los racionales. Eso es un ejercicio muy clásico. Para eso, simplemente vamos a tener en cuenta lo siguiente. todo polinomio cuadrático se puede expresar de esta manera, donde x1 y x2 son las raíces. ¿Está bien? Entonces, básicamente, todo polinomio cuadrático se puede factorizar con se puede factorizar. Pero hay que tener cuidado, por ejemplo, para que se factorice en los racionales A debería de ser racional, x1 debería de ser racional y x2 debería ser racional. Y para que eso ocurra, necesariamente esta raíz debe de ser un número racional, esta raíz debe de ser un número racional. Obligatoriamente para poder factorizar en los racionales jóvenes. Profesor, ¿qué pasa si esta raíz no lo sé? No es racional, me da raíz de 12. Entonces, en ese caso, voy a tener acá un coeficiente que no es racional y por lo tanto no se puede factorizar con eso. No se puede factorizar. Vamos a ver con este ejemplo. Por ejemplo, me piden factorizar acá, no lo puedo, no puedo factorizarlo con aspa 5, parece muy complicado. Entonces, hago un análisis de las raíces. A ver, profesor, esto se descompone como x menos x1 por x menos x2. El coeficiente principal vale 1. Muy bien. Ahora, mi primera raíz, analizo solamente la primera raíz y eso, ¿qué va a ser igual? A menos b más la raíz cuadrada del discriminante. en ese caso, el discriminante sería b cuadrado menos 4 veces a por c, ¿cuánto me quedaría? 9 más 4, sería 3 sobre 2. Y nos damos cuenta que este coeficiente no es razonal, jóvenes. No es racional. El que está aquí, no es razonal. Por lo tanto, existe una factorización, sí, pero esa factorización no es posible en los racionales, por lo tanto, concluimos que efectivamente no se puede reducir, por lo tanto, es irreducible. En q. O de manera similar, es primo, ¿no? Es primo en q. A ver, el siguiente caso. Profesor, acá, ¿qué hacemos? A ver, vamos a hacer lo mismo, pues de forma rápida. A ver, acá tendríamos 6, y la descomposición sería x por x1 por x menos x2. Analizo solamente la primera raíz, porque la otra va a ser similar, muy similar. Entonces, la primera sería menos b más la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c. Y eso me da 1 por sobre 2 veces a, y acá me quedaría sobre 12. A ver, en este caso me quedaría menos 5 más 1, menos 4, menos 4 sobre 12, me da menos un terzo. Y lo que me puedo dar cuenta es lo siguiente, que ese, esta raíz es racional, jóvenes. Por lo tanto, este polinomio es un polinomio con coeficientes racionales. El otro, sin mirar jóvenes, también va a ser racional, obligatoriamente va a ser racional. Entonces, tengo que ambos factores van a pertenecer o van a tener coeficientes racionales. Por lo tanto, estamos concluyendo, o podemos concluir que se puede factorizar en Q. Como se puede factorizar en Q, entonces, no es irreducible, jóvenes. O bueno, es irreducible con la expresión. Es, se puede reducir o se puede factorizar y en ese caso no es primo, ¿no? Y ya está. Ahora, lo que hemos visto básicamente es algo que está en un teorema. Está aquí. Ahora, este teorema no me gusta mucho, lo vamos a escribir de otra forma, ¿sí? A ver. A ver, lo primero que ya lo hemos mencionado, todo polinomio de primer grado es irreducible. Eso ya lo hemos visto. A ver, eso no hay ningún problema. Dos, profesor. En dos nos dicen esto. Tengo un polinomio p de x que tiene sus coeficientes racionales. Ya está. Entonces, se cumple lo siguiente. p es irreducible o de forma similar es primo. Es lo mismo, jóvenes. Es primo y si solamente sí la raíz cuadrada del discriminante no pertenece a los racionales. ¿Sí? Ahora, esto es claro, ¿no? Porque si esto no pertenece a los racionales, entonces, mi raíz x1 no está no está en los racionales y por lo tanto, los factores no van a estar en los racionales. No van a estar. Por lo tanto, no lo puedo descomponer en los racionales y como consecuencia es primo o irreducible. y ya está. A ver, aquí hay que tener en cuenta que el grado del polinomio es 2, ¿no? Por al polinomio cuadráticos. ¿Está? 3. A ver, de forma muy similar, acá me dan un polinomio cuyos coeficientes son reales. Estamos analizando los polinomios de grado 2 cuadráticos y tenemos lo siguiente, que ese polinomio de grado 2 es irreducible o es primo si solamente sí, en este caso el discriminante es negativo. Ahora, eso es muy similar al análisis que está acá arriba, jóvenes. Veamos, si el discriminante es negativo, entonces la raíz es obligatoriamente no real. y va a ser imaginario con alguna con alguna unidad imaginaria. O con alguna con alguna unidad imaginaria. Por lo tanto, el factor asociado va a tener un coeficiente complejo. Ya está. Y por lo tanto, no va a ser real. No va a ser real. Por lo tanto, no se puede factorizar en los en los reales. Listo. Entonces, hay que acordarnos de esto, jóvenes. De forma práctica, nos acordamos de esto para no estar revisando el análisis que estamos haciendo. A ver, ahora, un punto importante es la factorización de polinomios de grado 3, 4 y 5. A ver, para esto vamos a ver los polinomios. por ejemplo, acá tengo un polinomio de grado 5. Ya está. A ver, vamos a poner uno de grado 1. Ya está. lo vamos a dejar así. Ahí está la gráfica y el polinomio está por acá. A ver, profesor, acá tengo la gráfica y ahí tengo el polinomio. ¿Qué me quiere dar a entender o qué me quiere decir la gráfica? De manera muy sencilla. Primero, la intersección con el eje X son las raíces. Una raíz, otra raíz y acá tengo 13 raíces. Y esas 13 raíces van a ser reales polines, reales y estas también van a ser reales. Por lo tanto, mi polinomio va a tener una factorización de esta manera. va a ser X menos R1 X menos R2 X menos R3. Ahora, podemos hacer espacio. Ahí está. X menos R3. Profesor, ¿y dónde están las otras dos raíces? Las otras dos raíces ya no son reales, polines, porque si hubiesen sido reales, habría más intersecciones con el eje X. Por lo tanto, como solamente tengo tres intersecciones, hay 13 raíces reales. ¿Ya está? Entonces, el siguiente polinomio que va acá, obligatoriamente, va a ser un polinomio que no tiene raíces reales. Acá es un polinomio cúbico, por lo tanto, lo que le falta es un polinomio cuadrado. A, X al cuadrado más B por X más C. Y hay que tener en cuenta lo siguiente, el polinomio que está aquí, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que no tiene raíces reales. ¿Sí? Por lo tanto, la máxima factorización de este polinomio del grado 5 en los reales sería así. Polinomio cuadrático y polinomios lineales. Hay que tener en cuenta que este es real, 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 y este polinomio tiene coeficientes reales. Por lo tanto, esa sería su máxima factorización. Ahora, profesor, ¿qué sucede de forma general? De forma general, va a suceder lo siguiente, por eso. A ver, que cualquier polinomio se va a descomponer de la siguiente forma, x menos una raíz elevado a la, a su, lo que se denomina su multiplicidad, x menos r2 elevado a su multiplicidad, y bueno, por acá podemos tener más raíces, más raíces reales, a la n, ahora acá vamos a ver m, 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 ya está, se puede descopolar así, a factores primos que se repiten, factores primos lineales, pero también puede pasar que podemos tener factores primos pero cuadráticos, x al cuadrado más bx más c, y también que se repiten, acá, aquí le ponemos acá, p sub 1 y acá le ponemos 1, 1, 1, entonces, acá están las raíces reales de dicho polinomio y acá van a estar las raíces completas, ahora no solamente de este tipo, no se nos pueden ver más factores cuadráticos de esa forma, acá le vamos a poner a mn o pq r, no r, no, s lo vamos a poner acá, s x al cuadrado más bs x más c, s y en este caso p elevado a s, entonces, estos factores van a ser reales, se van a, van a ser factores que, van a ser primos como por siempre reales y que se repiten esa cantidad de veces. Y acá van a estar alopadas las raíces complejas. Ahora, eso se está cumpliendo cuando mi polinomio es un polinomio con coeficientes reales. Cualquier polinomio de coeficientes reales se descompone de esa manera, ¿sí? Cualquier. Y acá estamos viendo de manera real. Ya está. Una consecuencia de todo esto viene a ser lo siguiente. Voy a poner por acá un torneo. A ver, ponemos el enzo. El teorema es que si mi polinomio tiene coeficientes reales y además el grado del polinomio es mayor o igual a 3, entonces automáticamente p no es primo. No es primo. No es primo. Ahora, bueno, acá no es primo ni r, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que puedo factorizar cualquier polinomio de grado mayor o igual a 3 en los reales. Esa es una consecuencia que hemos visto anteriormente. listo. Por ejemplo, acá, determine si los siguientes polinos son primo. La, bueno, el primero automáticamente no y el segundo también no, ponemos A y B en A ponemos acá si A con A B pertenecen a los reales estoy acá entonces mi polinomio va a estar va a tener coeficientes reales y además el grado va a ser mayor bueno, en este caso es 3 y cumple esa condición. Como consecuencia el teorema me dice que me dice polinomio P x al cubo más A por x más B no es primo. Lo mismo va a suceder para el caso de para el siguiente polinomio A ver, aplicamos el teorema de forma similar en B ahora hay que tener en cuenta que que C va a pertenecer a los reales en ese caso nuestro polinomio ahora tiene grado 8 x a la octava más C tiene grado 8 es mayor o igual a 3 por lo tanto x a la 8 más C no es primo cualquier polinomio con coeficientes reales de grado mayor igual a 3 no es primo a ver vamos a continuar a ver normalmente este ejercicio debe ser básicamente inmediato vamos a ver la la primera jóvenes a ver una es lo que estoy que es lo que tenemos primero el polinomio que me están dando efectivamente es un polinomio con coeficientes reales además el grado de dicho polinomio es 3 es mayor o igual a 3 por lo tanto como consecuencia no es primo r jóvenes aplicando el problema anterior no es primo r acá me dicen que es primo r eso es falso a ver 2 el polinomio que está acá bajo esta condición es factorizable sobre r a ver ya a ver acá nos está faltando tal vez algo similar ¿no? acá profesor hay algo hay otra equivalencia bueno hay otra equivalencia que sería la negación ¿qué pasa si negamos a la izquierda y negamos a la derecha? entonces vamos a poner acá que p no es irreducible o o bueno es irreducible mejor voy a poner es irreducible porque se puede reducir en factores primos y eso sería equivalente a no es primo no es primo y en ese caso ¿qué va a pasar? cuando el discriminante es mayor o igual a 0 ¿sí? a ver entonces al final necesitamos el discriminante ahora lo mismo sucede acá ¿sí? si este si esta raíz cuadrada pertenece a dos racionales entonces no es primo lo mismo sucede acá a ver aplicamos todo se basa acá a ver en ese caso el polinomio otra vez tiene coeficientes reales y su grado es dos muy bien entonces aplicamos el teorema y analizo el discriminante sería b al cuadrado menos cuatro veces a por c pero a por c es negativo con este negativo sería positivo por lo tanto todo esto es mayor o igual a 0 como el discriminante es mayor o igual a 0 como consecuencia tendría que p no es irreducible o no es primo ¿sí? no es primo ahora si no es primo eso quiere decir que es factorizable es factorizable y ya está y ambos en r ¿no? en r en r lo que está acá es lo mismo que está acá ya está y entonces en ese caso sería de radera ¿no? a ver continuamos tres ahora tres lo podemos hacer de esta forma pobre ¿sí? veamos tenemos el polinomio dos a x al cuadrado menos uno más cuatro veces a por x más dos podemos factorizar siempre cuando nos pidan factorizar lo primero que debemos de pensar es en aspa 5 ¿por qué? porque es el criterio más rápido y efectivamente acá se se cumple a ver xx para necesito 4a con signo negativo entonces ponemos acá 2a menos 2 necesito y acá está ahí está mal claro el paréntesis está muy está acá luego necesito un menos x y claramente ese menos x lo ponemos por aquí utilizamos la multiplicación en aspa ya está acá me da menos x acá me da menos 4 veces a por x y la suma efectivamente es la parte que está acá arriba ¿no? en términos se verifica listo por lo tanto podemos factorizar tendríamos acá x menos 2 por 2 veces a x menos 1 y hemos factorizado y este vendría a ser p a ver el polinomio siempre es factorizable sobre q para cualquier a real distinto de 0 profesor lo hemos factorizado sí pero ¿qué pasa si a vale raíz de 2 pobres? si a vale raíz de 2 voy a tener que un factor va a ser va a ser irracional y dicho factor no va a pertenecer a los no no va a pertenecer al conjunto de primeras por concites racionales eso quiere decir que no se va a poder factorizar entonces en ese caso p de x se puede factorizar sí pero no en q entonces en ese caso sería primo en q y va a depender del valor de a si si a es raíz de 2 veo que no se está cumpliendo no se cumple lo que nos dicen por lo tanto la proporción es fares puede que sea primo por ejemplo cuando a vale raíz de 2 listo a ver continuamos ahora si vamos a las técnicas en este caso de factorización a ver hay que tener en claro varias cosas el proceso de factorizar es básicamente no se como decirlo imposible es imposible no pero es muy difícil tiene una dificultad muy muy grande incluso en las ustedes ponen cualquier polinomio en un polinomio de grado muy grande la computadora se puede demorar bastante en factorizar no es una no es algo sencillo no es algo que que en un tiempo finito en un determinado tiempo se va a poder realizar la factorización no es sencilla eso es lo primero que hay que tener en cuenta por lo tanto los métodos que están acá son eso son métodos puede que funcione puede que no funcione para eso hay que tener cierto criterio jóvenes y ciertos métodos el primero es por agrupación de términos ahora en agrupación de términos bueno puede que no funcione eso es cierto porque no funcione cuando vamos a agrupar los términos cuando va entre comillas va debería de funcionar cuando me piden agrupar términos debo agrupar términos que tengan algo en común uno puede ser que tengan el mismo sigma los mismos coeficientes o los mismos grados por ejemplo en este caso yo voy a voy a agrupar los términos que tienen el mismo grado grado 3 grado 3 grado 2 grado 2 y los términos lineales los agrupó entonces tendremos acá x al cuadrado por y más x por y al cuadrado más x al cuadrado menos y al cuadrado menos x menos y acá está ya lo sé agrupado ahora en cada agrupación voy a sacar el término común por ejemplo acá hay x x entonces saco un x y y saco un y a ver acá he sacado un x y un y por lo tanto me queda solamente x acá he sacado un x y un y por lo tanto me queda solamente un y acá diferencia de cuadrados x más y por x menos y aquí voy a sacar un término un signo negativo nada más menos y tendríamos x más y y lo que está ocurriendo ahora es que de la agrupación hay un factor común que tienen todos muy bien entonces ese factor común ahora lo factorizo entonces tendríamos acá x por y no tendríamos x más y a ver si saco esto me queda x por y muy bien si saco este factor me queda x menos y si saco este factor me va a quedar la constante que está acá un menos aquí podría seguir factorizando claro podríamos seguir factorizando a ver por ejemplo podremos hacerlo por aspa simple pero voy a hacerlo por agrupamiento porque estamos viendo esta técnica de agrupamiento en la técnica de agrupamiento debemos de agrupar grados iguales signos iguales o coeficientes iguales en este caso no voy a ir por los por los signos entonces agrupo estos dos y agrupo estos dos a ver en los dos primeros veo que hay un factor x común y por lo tanto me quedaría x por y más uno en los dos últimos factorizo el signo negativo y me quedaría y más uno muy bien efectivamente hay un factor ahí que se está que se está duplicando que sería y más uno por lo tanto todo esto sería x más uno sacamos el factor y más uno y luego me quedaría x menos uno acá me queda y más uno saco el y más uno acá está y en el primero me queda x y en el segundo me queda menos uno y listo ya está a ver vamos a continuar acá otra vez agrupamos por grados por signos o por coeficientes en este caso ¿por qué por qué agruparemos? por grados grado 4 y grado 3 grado 3 grado 3 muy bien ahora sacamos los factores en común claramente en el primero hay x al cuadrado tendríamos me quedaría entonces x al cuadrado menos y al cuadrado hay que tener en cuenta que x a la cuarta es x al cuadrado por x al cuadrado por lo tanto si saco un x al cuadrado me queda un x al cuadrado de forma similar este x al cubo es x por x al cuadrado entonces sacamos un factor x y tendríamos más x por x al cuadrado menos y al cuadrado ya está y bueno por suerte hay un factor común que se está repitiendo entonces ambos lo bueno ese factor lo factorizamos y tendríamos entonces x al cuadrado menos y al cuadrado sacamos me queda x al cuadrado sacamos me queda más x y finalmente acá ambos tienen un factor x bueno acá sería diferencia de cuadrados x menos y por x más y acá me quedaría x por x más 1 y ya estaría ya hemos factorizado dicha expresión ¿qué más? a ver continuamos más agrupamiento a ver ahora vamos a ver en este caso tengo x por x por z más a ver vamos a agrupar de frente acá así para hacerlo de forma rápida ¿cómo vamos a agrupar? por grados por signos o por coeficientes a ver en este caso este es grado 3 debería de buscar otro factor de grado 3 ¿hay otro factor de grado 3? y la respuesta es no no veo entonces por grados no es una buena idea por coeficientes a ver por coeficientes con su signo ¿no? por ejemplo a ver acá tengo más 2y o bueno acá tengo más 2 más 2 acá tengo más 2 ya está y lo voy a agrupar ¿qué más? acá tengo acá es un menos ¿sí pobres? menos menos 2 menos 2 luego por acá hay un menos z menos xz tienen el mismo signo y el mismo coeficiente también y de forma similar acá xyz y yz tienen el mismo coeficiente y el mismo signo entonces hacemos ese agrupamiento y tendremos xyz más y por z más ahora los morados 2y más 2xy ahora lo que está de color rojo menos xz menos z y finalmente y finalmente lo que está de verde menos 2x menos 2 a ver vamos a ponerlo del mismo color esto estaba color azul esto está de color morado enseguida está de color rojo y finalmente está de color verde ahora sacamos lo que tienen en común en cada uno en cada agrupamiento que hemos hecho a ver en el primero automáticamente y por z x más 1 en el segundo dos veces y y me quedaría 1 más x en el siguiente saco un menos z y me quedaría x más 1 en el último un menos 2 y me queda x más 1 y bueno hemos tenido suerte porque hay un factor que se repite que viene a ser x más 1 por lo tanto tenemos x más 1 por y por z más 2 por y menos z menos 2 hay que tener en cuenta que acá lo que está de rojo lo hemos factorizado ya ahora nos queda factorizar acá a ver seguimos con el agrupamiento se puede hacer por aspa simple sí se puede aunque vamos a ver por aspa simple por agrupamiento también se puede hacer por ejemplo en este caso 2 con menos 2 y se agruparía y con z con menos estaríamos agrupando más menos más menos sí esa sería una forma o incluso acá 1 y 2 1 y 2 se puede por aspa simple en este caso pondremos y z y mi término central sería todo esto por acá tendremos necesito 2y por lo tanto ponemos 2 por acá necesito menos z y menos 1 por acá y efectivamente el aspa simple si multiplicamos en plus sumamos nos da el factor que está en menos por lo tanto ya está acá me quedaría x más 1 y menos 1 por z más 2 listo a ver vamos a ver el siguiente así que parece un poco más complicado ya a ver profesor ¿cómo agrupamos por grados o por coeficientes con signos o con coeficientes o signos vamos a ver pues ambos me parece que se puede hacer acá grado 5 grado 5 grado 3 ¿dónde hay un nombre de grado 3 para ver aquí está grado 3 grado 4 grado 4 y finalmente los términos cuadrados ahí están los términos cuadrados profesor ¿puede hacerlo por coeficientes también? ah sí pero hay muchos 8 ah no hay solamente dos 8 y 8 más 8 con más 8 claro también podemos hacerlo de esa forma a ver yo voy a hacerlo por grado o por coeficientes a ver ¿cómo lo hacemos con eso? normalmente ambos deberían de funcionar yo lo voy a hacer por grado ¿sí? a ver entonces ubicamos grado 5 grado ¿dónde está 5? acá está grado 5 a ver grado en este caso 3 grado 3 ¿dónde está? aquí está el 5 ¿qué más? grado 4 grado 4 y finalmente nuestros términos cuadrados a ver voy a actualizar a ver vamos a poner el mismo orden x y z al cubo menos 8 y al cuadrado por z al cubo eso es un término en este término de grado 5 luego tendríamos más 8 veces y z al cuadrado menos x por z al cuadrado ya está más x al cuadrado y z menos 8 veces x y al cuadrado por z y finalmente lo que queda sería más 8 x y menos x al cuadrado a ver en el primero ambos tienen z al cubo entonces factorizo un z al cubo ambos tienen y factorizo un y ambos tienen x no no hay x entonces a lo mucho puedo autorizar z al cubo con y ya está acá me quedaría simplemente x porque se acabó todo este factor y acá me quedaría menos 8y ya está a ver en el siguiente ambos tienen z al cuadrado y me quedaría 8y menos z ya está no fue tan complicado el siguiente a ver si parece que es más complicado ambos tienen x ya un x se va ambos tienen y un y se va ambos tienen z un z se va que es lo que me queda acá un x y que es lo que me queda del otro lado menos 8x siguiente siguiente de forma similar vamos a sacar un x y me quedaría 8y menos x ahora un problema es que acá tengo el factor común jóvenes pero en distinto orden en estos en los primeros pasos los signos cambian entonces tengo que sacar un signo negativo ahí jóvenes acá esta expresión es menos z menos 8y si lo mismo acá a ver acá me estoy equivocando me parece claro acá me he equivocado podemos a ver acá es menos x pero no nos va a salir ya está lo mismo acá esto sería menos x menos 8y ya está entonces vamos a reordenar todo pero quitando el signo negativo a ver copiamos por acá ya y ahora lo único que hago es quitar este signo cambiamos de orden ya está y ponemos por acá un signo negativo listo lo mismo acá este más se va cambiamos de orden y finalmente acá hay un signo negativo que queda listo ahora si sacamos el factor común en ambos sacamos 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 y sacamos que es lo que me quedaría x menos 8 veces y z al cubo por y menos z al cuadrado más x y z menos x podríamos ya está podríamos organizar acá con aspa simple si se puede pero me parece que es un poco engorroso jóvenes entonces lo que yo voy a hacer es agrupar por signos negativo con negativo y positivo con positivo y vamos a ver qué es lo que más sale acá tenemos z al cubo por y más x y z menos x más z al cuadrado y ya he factorizado el signo negativo a a ver acá factorizamos podemos factorizar un y puedo factorizar un z muy bien y me quedaría entonces acá z al cuadrado más x menos x más z al cuadrado listo y por lo tanto tendríamos bueno acá podríamos sacar el factor común ya está sacamos sacamos y por lo tanto tendríamos acá x más z al cuadrado y lo que me queda sería y por z menos 1 y finalmente acá x menos 8 veces listo jóvenes ya está ya está ya está factorizado entonces no hay que olvidar en agrupamiento lo que vamos a utilizar es un criterio mismo signo y mismo grado y luego tratar de factorizar normalmente luego con un aspa simple debería ser relativamente rápido o seguimos agrupando a ver ahora el uso de identidades es muy frecuente para eso hay que tener en cuenta la diferencia de cuadrados el trinomio al cuadrado perfecto y suma y diferencia de cú a ver vamos a ver veamos esto lo que está ocurriendo acá a ver en el primer caso no es tan complicado ¿por qué? porque esto yo lo puedo poner como x al cuadrado todo al cuadrado menos 3xy todo al cuadrado ya está diferencia de cuadrados sería x al cuadrado menos 3 veces xy por x al cuadrado más 3 veces xy la suma por la diferencia en ambos factores hay x muy bien x en el otro lo tenía y x me va a quedar x al cuadrado tendríamos x menos 3y por x más 3y y ya está a ver actos jóvenes ahora la pregunta es ¿qué hacemos? a ver alguien puede decir profesor agrupamos 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 una buena idea primero agrupamos x a la cuarta bueno término de grado 4 grado 4 y acá están términos de grado 3 a ver vamos agrupamos porque no parece que no hay otra manera que al menos sencilla de grado entonces agrupando los dos primeros tenemos que hay un factor x que puede salir y me quedaría acá x al cubo más y al cubo a ver en los tres últimos si agrupamos todos tienen un factor z muy bien y me quedaría acá x al cuadrado menos x por y más y al cuadrado ahora ahora que hacemos me doy cuenta que acá puedo utilizar suma de cubos muy bien entonces tendríamos la suma por x al cuadrado menos x por y más y al cuadrado ya está y el último término que está por acá se repite lo bueno es que este término que está aquí se está repitiendo muy bien por lo tanto esto me va a quedar esto va a ser igual a ver factorizamos y acá me quedaría este factor que sería x lo voy a dejar así x por x más y más el z que está por acá ya acá me quedaría entonces x al cuadrado más x por y más z listo ahora la pregunta es profesor ¿se puede seguir factorizando? podríamos intentar claramente aspa simple acá jóvenes ese sería el primer intento aspa simple acá aspa simple acá es lo más es lo más fácil pero nos damos cuenta que no funciona ¿qué debería de hacer? en este caso no hay nada que hacer porque no se va a poder factorizar así de simple no no va a ser posible aquí 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 sí se puede factorizar pero se va a factorizar en los números complejos y la pregunta sería profesor ¿cómo no? para eso yo voy a suponer que y va a ser una un número una constante como y es una constante yo supongo que es una constante entonces voy a tener que esto se va a descomponer como x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz y ya está entonces sería cuestión de encontrar las raíces y ya está a ver vamos a ver en el primer caso a ver normalmente en los ejercicios nos piden profesor eso de la constante no lo entendí eso de la constante no lo entendí ahora vamos a ver normalmente nos piden hasta acá jóvenes nos piden factorizar en r o en q hasta ahí no vamos bien lo que estamos haciendo ya normalmente no piden pero volvemos a hacer vamos a ver supongo que el y va a ser una constante eso debe estar en nuestra mente un a le voy a poner simplemente para no utilizar y en este caso nosotros sabemos que esto se puede utilizar como x menos x 1 por x menos x 2 ya está y que es lo que hago simplemente x 1 y bueno las raíces serían de esta forma menos b en este caso sería a más menos raíz cuadrada del discriminante a ver voy a discriminar del discriminante de forma rápida sería b al cuadrado menos 4 veces a por c entonces acá me quedaría menos 3 veces a al cuadrado ya está esto sobre 2 veces el coeficiente principal que viene a ser a ver profesor a que signo tiene porque me va a ser un valor absoluto no nos va a interesar jóvenes porque acá va a haber más menos entonces si me sale positivo vamos a tener un negativo también si me sale negativo con el otro negativo se vuelve positivo entonces no hay mucho interés de poner no nos interesa tampoco el orden no nos interesa cada uno de los risos entonces esto me quedaría a más menos a por la risa cuadrada de 3 y la unidad imaginaria todo esto sobre 2 ya está y finalmente tendremos esto es igual a ver que utilizamos el a o tendremos esto ¿no? 1 más menos la risa cuadrada de 3 por i sobre 2 y todo esto por a listo eso sería ya está ya está no hay que olvidarnos que el a ¿quién era? el a era el i que sacó por lo tanto ahora ahora por lo tanto ahora reemplazamos y tendríamos x menos la primera raíz entonces acá le reemplazamos y ponemos menos la primera raíz bueno la primera raíz le pongo un signo positivo que es cuadrada de 3 por i todo esto sobre 2 y acá lo reemplazamos acá de forma similar x más lo mismo 1 más la raíz cuadrada de 3 por i todo esto sobre 2 y acá le ponemos y y el otro factor que está aquí que nos está faltando el x al cuadrado más x por y más z ya pero normalmente este tipo de composiciones que uno nos pide en común pero estamos en la capacidad tal vez de entender esto y no no es complicado acá sería una organización en c en los complexos a ver continuamos ahora ahora vamos a seguir si estamos con productos notables y ahora ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? la fortalección no es simple y hay que buscar algo alguna idea ¿no? por ejemplo acá tengo un 3xy por x x más y entonces lo que se me ocurre es utilizar el binomio al cubo x más y al cubo esto nosotros sabemos es x al cubo más y al cubo más el triple del primero por el segundo por la suma y me doy cuenta que esto se está está en común entonces debería utilizar este binomio al cubo acá esa sería una buena idea porque estaría aprovechando una identidad previa eso es lo que vamos a hacer en este caso tendremos acá x al cubo más y al cubo más 3 veces x por y por la suma más 27 veces y al cubo el 28 lo puse como suma de y al cubo más 27 la primera parte simplemente es x más y al cubo la siguiente parte es 3 veces y al cubo ¿qué utilizamos acá? suma de cubos suma de cubos entonces la gente de suma de cubos me dice que debo de sumar me quedaría x más 4y ya está y luego acá me queda el cuadrado del primero x más y al cuadrado menos el primero por el segundo que sería x más y por 3 veces y más el cuadrado del segundo que sería 3 veces y elevado al cuadrado ya está ahora vamos a tener que operar acá que nos queda acá me quedaría x al cuadrado más 2 veces x y más y al cuadrado a ver abajo ¿qué nos quedaría? me quedaría menos x y o así ¿no? bueno menos 3 veces x y menos 3 veces y al cuadrado arriba ¿qué me quedaría? 9 veces y al cuadrado a ver tendríamos que operar vamos a ver abajo nos está faltando espacio listo a ver ¿qué más? ya está ¿cuánto más queda? podemos saber tenemos que sumar x al cuadrado bueno no se puede eliminar por lo tanto queda x al cuadrado siguiente 2 x y con menos x y menos 3 x y me va a quedar menos x y ahora nos falta y al cuadrado más 9 y 10 y al cuadrado 10 menos 3 más 7 y al cuadrado y listo y ya está normalmente hasta acá nos piden hasta aquí es lo que nos piden y esta sería la autorización en R incluso en Q pero también hay que verificar ¿no? se puede acá utilizar hasta simple y la respuesta es no no se puede utilizar vemos que no va a ser de forma directa no se puede utilizar entonces ya está ya no se puede hacer más profesor si me piden en C normalmente no piden pero en ese caso vamos a utilizar la fórmula general para descomponer a ver ¿qué más? el ejercicio que está acá este ejercicio es clásico hay que agrupar de forma conveniente los términos no más agrupar o multiplicar de forma conveniente en este caso multiplico los dos primeros y multiplico los dos últimos y vamos a ver qué es lo que ocurre ¿por qué los dos primeros? muy fácil 3 por 4 ¿cuánto me da? 2 1 por 12 2 entonces estoy tomando ese criterio por eso y la multiplicación de los cogidos principales es lo mismo ¿ya está? entonces multiplicamos y vemos qué es lo que me dan a ver en el primer caso tendremos 12 veces x al cuadrado 3 por menos 3 me da menos 9 x 2 por 4 me va a quedar más 8x al realizar la operación me queda menos x y luego me quedaría menos 6 a ver el siguiente quedaría 12 veces x al cuadrado muy bien ahora x con 11 11x menos 1 por 12 menos 12x por lo tanto me queda menos x menos x y luego me queda menos 11 todo esto menos 14 vemos que hay algo que se repite le llamamos a a y tendríamos entonces que multiplicar a menos 6 por a menos 11 a ver multiplicamos y que es lo que nos queda me quedaría a al cuadrado menos en ese caso sería 17 veces a más 66 menos 14 por lo tanto me quedaría lo mismo y esa diferencia ¿cuánto nos sale? podemos saber 66 menos 14 me da más 52 a ver ¿está bien? 6 menos 4 2 5 no 6 menos 6 menos 1 5 está bien ahora volvemos a actualizar y nos damos cuenta que si aspa sintesiva 20 a ver 52 a ver jóvenes 52 mitad 26 mitad 13 y tendría 13 entonces acá sería 4 y 3 efectivamente la suma me da 17 pero le pongo menos y menos y ya está entonces tendríamos acá menos 13 menos 4 y efectivamente la multiplicación me da el término central ya está sería entonces a menos 13 por a menos 4 pero no hay que olvidarnos que el valor de a era 12x al cuadrado menos x entonces me quedaría 12 veces x al cuadrado menos x menos 13 12 veces x al cuadrado menos x menos 4 muy bien ¿qué debo utilizar acá? verificar ¿se puede con más pasible o no? a ver me parece que acá sí parece que es fácil pero acá no estoy seguro no sé qué tal a ver sería 4 sería 3 obligatoriamente 3 por 4 y serían 4 y no habría otra posibilidad profesor ¿cómo elegimos? a ver ¿cómo elegimos? a ver vamos a hacer vamos a hacer esto el número que está acá es impar es impar entonces el producto para que me den un número impar entonces necesariamente un producto debe de ser par y el otro producto de extremo a extremo debe de ser impar uno debe ser impar otro impar para que la suma o la diferencia sea impar profesor ¿qué pasa si ambos son pares? bueno si son ambos son pares la suma o la diferencia me va a dar par lo cual no puede ser entonces si ambos son impares igual la suma o la diferencia no puede ser entonces debo buscar multiplicación par en uno y multiplicación impar en otro ahora en este caso por ejemplo para que la multiplicación sea impar en uno necesito que acá sea un impar obligatoriamente 3 o 1 y acá debe de ser impar también y la única posibilidad es 1 pero acá sería 4 y acá sería 4 y no se puede no se puede de forma sencilla ya ahora vamos a ir en el problema que nos piden factorizar en Q ya está entonces vemos si se puede factorizar ahora en Q no se puede más paciente de forma sencilla pero veamos en Q qué pasa ¿qué hago? simplemente vemos el discriminante si esto pertenece a los racionales entonces si se puede seguir factorizando si no ya no se puede seguir factorizando los racionales a ver esto aquí va a ser igual eh tienen que comenzar B al cuadrado menos 4 veces A por C quedaría menos 1 al cuadrado menos 4 veces A por C a ver me quedaría acá 16 por 12 160 más 32 192 más 1 me da 193 ahora esa ris cuadrada de 193 claramente no es un número racional por lo tanto dicho factor cuadrático es primo en Q me piden factorizar en Q por lo tanto ahí nos quedamos ya está en el otro caso si no a ver aspa simple x x para obtener bueno menos 1 muy fácil menos 13 por acá y 12 por acá 1 listo efectivamente se cumple el aspa en simple que me da el término central y finalmente tendremos que la compilización sería así 12x menos 13 por x más 1 por el factor que está por acá listo a ver continuamos a ver aspa simple ya lo hemos visto de hecho normalmente incluso en los colegios lo hacen de forma me parece que lo repiten varias veces en distintos años y supongo que ya tienen cierto conocimiento a ver en este caso vamos a hacerlo paso por paso aquí como ya hemos mencionado el x al cuadrado se debe descomponer de tal manera que el producto me debe salir en este caso x al cuadrado ya x x igual acá lo más normal es que sea y y ya ahora debo escoger acá los números de tal manera que en aspa la multiplicación en aspa dicha suma me dé menos 3y y la única forma es bueno en este caso sería poner menos 5 y acá más 2 eso porque muy fácil a ver multiplico de forma cruzada acá me quedaría menos 5xy acá me quedaría 2 veces xy y cuando sé que la factorización ya está muy fácil cuando la suma acá me queda menos 3xy cuando esta suma sea igual al término central que está por acá sea lo mismo si eso se cumple entonces ya lo podemos factorizar y los factores están por acá el primer factor x menos 5y y el segundo factor x más 2y a ver continuamos con estos son muy sencillos a ver vamos a ponerlo porque vamos a mostrar tamaño veamos ya a ver de forma sencilla a jóvenes la suma de los exponentes bueno la multiplicación de x al cuadrado con x al cuadrado debe de ser x al a por lo tanto a vale 4 sería 2 más 2 la multiplicación de 4 por c debe de ser 8 por lo tanto c obligatoriamente es 2 que más ahora de la multiplicación de d con 1 debe de salir menos d más 2 a ver entonces estaríamos por acá ahí y tendríamos que d por 1 es igual a menos d más más 2 por lo tanto obtendríamos que d cuánto vale en ese caso con es menos 1 a ver menos 1 menos d pasa por al lado claro sería menos 1 ¿qué más? ahora la multiplicación en cruz ¿no? ya está veamos con b b simplemente es igual a c por d más 1 por 4 ya 6 ya tenemos es menos 2 por lo tanto me quedaría todo esto que es 2 me piden la suma 4 más 2 6 8 menos 1 nos da 7 a ver la siguiente siguiente ejercicio ¿no? nos piden factorizar esta expresión que está acá a ver no es habitual no es algo así como está parece muy complicado entonces hay que darle forma profesor agrupamos acá el agrupamiento digamos que ya está hecho pero de forma no tan correcta no no tenemos nada y agrupar al parecer no va a ser aspa simple acá no tampoco entonces aquí bueno hay que tener un poco de experiencia y en este caso lo que hay que tener en cuenta es que x más 3 y si lo elevan al cuadrado esto es igual a x al cuadrado más 6 veces xy más 9 veces y al cuadrado y lo que está ocurriendo es que este término que está aquí está apareciendo por acá y este número elevado al cuadrado está por acá entonces tiene sentido hablar de forma ya está por lo tanto tendríamos que este es igual a x más 3y elevado al cuadrado acá tendríamos x más 3y elevado al cuadrado para que me dé este factor pero hay que tener en cuenta que vamos a tener más 9y y acá tengo más 4 eso quiere decir que me estoy excediendo por lo tanto debo de quitarle menos 5 veces y al cuadrado ya está más 4 veces y a la cuarta listo ¿qué más? multiplicamos tendríamos x más 3y elevado a la cuarta menos 5 veces y al cuadrado por x más 3y más 4 veces y a la cuarta ahora ¿qué podemos aplicar acá? o es para simple pues no hay no hay mucho que pensar en este caso es para simple veamos acá tendríamos x más 3y elevado al cuadrado x más 3y elevado al cuadrado acá tendríamos y al cuadrado y al cuadrado efectivamente cuando multiplico en aspa voy a tener términos de este tipo de formas a ver acá me estoy olvidando un cuadrado ¿no? un cuadrado por acá ya está al multiplicar en aspa tengo el término acercado tengo la forma pero no tengo el coeficiente para tener menos 5 me doy cuenta que obligatoriamente necesito un menos 4 y un menos 1 y si multiplico en aspa efectivamente me da el término central ya está por lo tanto esto me va a quedar lo siguiente ¿no? x más 3 veces y al cuadrado menos 4 veces y al cuadrado por x más 3y al cuadrado menos y al cuadrado a ver continuamos acá jóvenes ¿qué hacemos? diferencia de cuadrados a ver le voy a dar forma de forma de manera rápida acá me quedaría 2 veces y todo al cuadrado en diferencia de cuadrados es la suma a ver sumamos jóvenes sumamos ambos por tres ¿cuánto me da? x más 5y restamos restamos a ver si resta en lugar x más 5 ya está en el siguiente caso también diferencia de cuadrados suma sumamos nos da x más 4 veces y ahora restamos me va a quedar x más 2 veces y y ya está jóvenes nos piden acá la suma la suma de los factores primos a ver eso nos está faltando la suma todos nos piden acá suma de los factores primos ya está en ese caso sería la suma de los 4 a ver tengo x x x y x tendría entonces la suma sería 4 veces x 5 más 1 6 más 4 10 más 2 12 más 12 veces y listo y ya está a ver vamos a continuar con algunos ejemplos que no son estándares jóvenes donde se aplica también ASPA 5 por ejemplo en el primer caso ahora en el primer caso podemos utilizar agrupamiento sí se puede utilizar agrupamiento pero también se puede utilizar ASPA 5 a ver vamos a ver ahora voy a copiar lo mismo que está acá listo en ese caso el término central estaría por acá muy bien ahora el x a la 12 lo descompongo como necesito mucho la cuarta un x a la octava un x a la octava y x a la cuarta acá necesito x a la octava asociado con un y a la cuarta entonces ese y a la cuarta lo pongo por acá necesito x a la cuarta con un y a la octava entonces ese y a la octava lo pongo acá y efectivamente se puede dar se va a poner y acá pongo menos y menos ya está si multiplicamos en ASPA efectivamente me va a dar el término intermedio por lo tanto la multiplicación sería x elevado a la octava menos y a la octava por x a la cuarta menos y elevado a la cuarta ya está el primer factor sería x a la cuarta más y elevado a la cuarta menos bueno diferencia de cuadrados acá entonces tendremos la suma por la diferencia pero se va a repetir dos veces por lo que tenemos acá al cuadrado ya está ¿qué más? ahora el término que está acá se podrá factorizar si se puede factorizar en R jóvenes en R si se puede factorizar pero en Q ya no se va a poder factorizar ya no se puede factorizar entonces continuamos con el que está aquí a ver entonces tendríamos acá x elevado a la cuarta más y elevado a la cuarta acá me quedaría diferencia de cuadrados x al cuadrado menos y al cuadrado al cuadrado x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado en este término aplicamos que cosa diferencia de cuadrados por lo que tendríamos x menos y elevado al cuadrado x más y elevado al cuadrado ya está y acá tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado todo elevado al cuadrado y ya estaría a formas esto se puede factorizar en R perdón en Q no ya no se puede factorizar en Q el término lineal o factor lineal factor lineal no se puede factorizar más y acá tengo un factor cuadrático que se puede factorizar pero en los complejos en Q ya no entonces se queda así a ver vamos a continuar con el siguiente a ver veamos nos piden ahora factorizar este polinomio a ver otra vez este no es un caso usual pero se puede factorizar con más fácil a ver tengo x a la quinta más x a la cuarta profesor ¿cómo voy a utilizar a espacínica acá? para eso hay que tener en cuenta que podemos modificar los factores en este caso la modificación que nos que nos garantiza eso es poner acá x al cuadrado más x al cuadrado menos uno y listo ¿por qué? muy fácil si pongo acá un un término del grado tres acá tengo un término del grado uno término del grado uno entonces la multiplicación acá en cruz me va a salir un término del grado cuatro acá voy a tener un término del grado dos y bueno acá multiplicando va a salir un término del grado tres pero la idea es que se simplifique con un modo de grado tres que está por acá también y la idea es que nos salga esta expresión que está aquí a ver en la parte de la derecha en este este va a ser nuestro término central en la parte de la derecha tendremos x menos uno por x más uno y ya está aquí debo escoger convenientemente con nuestro grado ¿cuál sería acá? me parece que acá es x al cuadrado y x al cubo a ver vamos a verificar multiplicamos en aspa ponemos los factores al costado acá en el aspa en en ese producto me queda x a la cuarta menos x al cubo en el otro punto me queda x al cubo más x al cuadrado y efectivamente al realizar la suma tengo x a la cuarta más x al cuadrado que es nuestro término central por lo tanto ya está la corporización y me quedaría x al cuadrado más x menos cubo por x al cubo más x más cubo me pide la suma de coeficientes de un factor primo habrá que tener cuidado porque nos piden los factores primos en q y la pregunta es ¿esto se podrá seguir factorizando ambos? ¿se puede seguir factorizando en q? entonces eso tenemos que responder en el primer caso es fácil porque es un análisis de su de su de su discriminación en este caso me quedaría x al cuadrado de en vez de cuadrado menos cuatro veces a por c me quedaría menos sería cinco y esto no pertenece a q por lo tanto el factor es primo en q ya no se puede descomponer ya es un factor primo el siguiente caso es un poco más más complicado por a ver voy a hacer un análisis de forma sencilla ¿sí? esto lo vamos a ver en divisores binomios si esto se se puede factorizar obligatoriamente va a ser algo de este tipo menos un número acá que necesito que sea que sea racional por un polinomio cuadrático acá una x al cuadrado más bx más c ahora el teorema de divisores binomios nos indica que esta raíz 1 es una raíz esa posible raíz si es racional necesariamente va a ser un va a ser un término de una forma conocida entonces si eso se cumple si eso se cumple q sub 1 debe de ser un divisor del término independiente sobre un divisor del coeficiente principal debería de ser de esa forma jóvenes si yo tengo una raíz racional entonces obligatoriamente esa raíz racional debería de ser de esta forma pero los divisores del numerador y del denominador son unos por lo tanto las únicas posibilidades que vienen a ser las siguientes es que sea más 1 o menos 1 entonces si hay una raíz racional o bien es 1 o bien es menos 1 entonces ¿qué hago? reemplazo 1 ¿se anula? no se anula reemplazo menos 1 ¿se anula? tampoco se anula por lo tanto puedo concluir que no tiene una raíz racional por lo tanto no admite una descomposición de esta forma jóvenes no admite ahora vamos a poner acá un poco más extensa todo esto ¿sí? acá este es un polinomio con coeficientes enteros ya está entonces la posible raíz q sub 1 que es una posible raíz en q satisface lo que está acá ya está pero vemos pero el polinomio no se anula en ninguno por lo tanto no hay raíz racional entonces no hay raíz racional no hay raíz racional como no hay raíz racional entonces nuestro factor es primo en q listo entonces bueno todo lo que está acá es para simplificar que esto es primo en q y por lo tanto nos piden la suma de coeficientes de un factor primo bueno en este caso sería 1 la suma de coeficientes de acá sería 3 una de esas debe ser la respuesta ahora vamos a continuar a ver esto ya lo realizan ustedes acá les pongo les pongo cómo deben de realizar la multiplicación aunque ustedes debemos poder hacerlo todos ahora lo dejo con ustedes esto lo dejo con ustedes vamos el siguiente aunque sientes un poco engorroso pero no vamos a ver veamos a ver aquí sería x a la octava menos x a la quinta más x a la cuarta más x al cubo menos x menos 1 acá también voy a utilizar aspa simple ya está entonces utilizo esta forma necesito un x x a la quinta muy bien pongo acá x a la quinta y por lo tanto acá sería 1 o menos 1 a ver si no es menos x a la quinta sería menos 1 por lo tanto acá nos faltaría el x más 1 para que el producto sea este nuestro factor central va a ser este nuestro término central y ya está por lo tanto acá me quedaría x al cubo y ahora debo de verificar que el aspa simple se cumple a ver vamos a ver si se cumple multiplicando acá me quedaría x a la cuarta más x al cubo en el otro lado me quedaría menos x a la quinta y el término central que me sale acá sumando efectivamente coincide con esto por lo tanto ya está a ver entonces tendríamos acá x a la quinta más x más 1 por x al cubo menos 1 nos piden factorizar ¿dónde pones? en 1 ya está ¿se puede seguir factorizando? sí tanto el que está a la izquierda y el que está a la derecha se puede seguir factorizando ya está entonces acá en la izquierda vamos a hacer lo siguiente voy a restar x al cubo no x al cuadrado y voy a sumar x al cuadrado listo estoy dando forma y en el otro caso tendría una diferencia de cubos ya está en el primero me doy cuenta que acá factorizo un x al cuadrado y tendríamos un x al cubo menos 1 y este x al cubo menos 1 básicamente va a tener un factor de esta manera ¿no? esto sería un x menos 1 o x al cuadrado más x más 1 por lo tanto este factor y este factor son comunes por lo tanto lo puedo extraer entonces me quedaría a ver extraerlos y tendríamos acá x al cuadrado más x más 1 a ver aquí extraerlo que está acá este y este a ver acá me quedaría x al cuadrado por x menos 1 x al cuadrado por x menos 1 y acá me quedaría simplemente 1 más 1 ya está y este término que está por acá es el factor a ver ¿qué más? este factor que está aquí sería un x al cubo menos x al cuadrado menos x al cuadrado más 1 ahora la pregunta es ¿habrá raíz racional acá? a ver si hay una raíz racional y hemos dicho que la única posibilidad es que sea de la forma divisores del numerador más menos 1 sobre divisores del coeficiente principal más menos 1 por lo tanto la única posibilidad si es las únicas posibles raíces van a ser más 1 o menos 1 y me doy cuenta que ni una de ellas es raíz ni una de ellas anula mi polión por lo tanto este factor que está acá es primo ¿no? este factor que se encuentra acá automáticamente ya es primo en 1 porque dado que las posibles raíces son de la forma o pertenecen al siguiente conjunto ¿no? a más menos más menos 1 y ni una de ellas es raíz y ni una ni una ni una por lo tanto es primo ya acá jóvenes esto se podrá seguir factorizando en Q para eso hacemos un análisis de discriminante a ver analizamos acá la raíz cuadrada de discriminante aquí esto es el igual de al cuadrado menos 4 veces A por C y eso efectivamente va a quedar raíz cuadrada de menos 3 y esto no pertenece a Q por lo tanto este factor es primo es primo en Q es primo en Q y lo mismo va a suceder acá en la parte de la derecha es lo mismo viene a ser lo mismo ya está entonces a ver listo y bueno nos pide indicar un factor primo entonces o bien es este o este o este o este una de ellas debe estar en sus respuestas un factor ahora vamos a continuar por eso continuamos a ver ya a ver yo voy a dejar acá indicado como se hace esto no es tan complicado lo que debemos hacer es hacer el cambio de variable A igual a X más Y más 3 y por lo tanto mi polio mi P se va a escribir como A al cuadrado más 7 veces A a ver va a ser 7 veces A por lo tanto acá va a aparecer 21 acá tengo 31 por lo tanto acá me faltaría más 10 ¿sí? ya está y acá utilizan ASPA simple y en ASPA simple me quedaría simplemente A más 5 por A más 2 y ya está pobres reemplazan y ya les debe de salir lo que está acá yo lo dejo para que lo analicen vamos a continuar con ASPA doble ¿sí? ahora ASPA doble también es es como ASPA simple relativamente sencillo ¿qué es lo que necesito hacer? verificar un ASPA simple acá necesito verificar un ASPA simple por acá y finalmente debo de corroborar con un ASPA simple en los extremos listo esa es la idea en ASPA simple ahora claramente los términos debo acomodarlos de tal manera que eso se cumpla ahora por lo general es de esta forma pero como ya hemos visto en ASPA simple también se puede aplicar de diversas maneras es por eso que no me guio de esto simplemente me guio que este ASPA simple se debe de cumplir este ASPA simple se debe de cumplir y finalmente el producto de los extremos el ASPA simple de los extremos debe de edificar el término faltante ya está ahora vamos a hacer paso paso por paso ¿sí? veamos acá listo a ver ya está esta tiene la forma que estaba que estaba prevista acá tengo un X al cuadrado X por Y Y al cuadrado términos lineales y términos independientes ¿muy bien? entonces en ese caso procedemos X X Y Y A ver ahora sí vamos a utilizar el criterio de pares e impares este número es impar jóvenes es impar por lo tanto una diagonal debe de ser su producto impar y la otra diagonal debe de ser par para que una diagonal sea impar entonces obligatoriamente acá deben de haber impares e impares ya está ahora impar acá impar acá a ver acá podemos poner por ejemplo tres entonces acá sería cuatro impar aquí sería cinco muy bien y acá quería lo que cuatro impar impar quince par par dieciséis para que me salga positivo entonces acá sería positivo y acá sería negativo muy bien negativo positivo y efectivamente esto cumple el primer aspacín ahora necesito el siguiente aspacín profesor ¿con cuál de los dos términos? no me acuerdo claramente es con Y estamos con Y por lo tanto ese término es mil treinta y siete a ver otra vez treinta y siete es impar por lo tanto una diagonal debe de ser de impares y esa diagonal es esta obligatoriamente porque esta ya tiene un número par y no nos va a salir un este producto no va a ser impar obligatoriamente estamos acá y el número que está aquí debe ser impar bueno no hay muchas opciones tres y cinco en ese caso pues nos conviene por lo tanto que sería menos cinco y tres ¿no? ya está con esa con ambas efectivamente vemos que se satisface que ese producto es mucho término central que está aquí bueno es claro ese término central finalmente debemos de corroborar que el aspacín de extremo a extremo sea igual a este menos once pero normalmente casi en todos los casos en casi todos los casos no es necesario poner por ejemplo acá cinco por cuatro por menos cinco menos veinte tres por tres nueve y se cumple en casi todos los casos se cumple de forma automática a ver continuamos acá jóvenes a ver vamos a practicar varias aspacientes acá sería x al cuadrado x al cuadrado y al cuadrado y al cuadrado necesito que acá sea impar por lo tanto acá es tres y acá obligatoriamente es una una diagonal debe ser impar nada más o bueno también podría ser uno y tres ya está pero me parece que eso va a ser acá sería cuatro entonces y si acá es cuatro necesito el menos uno para que sea menos uno debe ser acá menos y acá debe ser más y efectivamente esta aspacible se cumple a ver el siguiente por menos quince necesito un número impar acá bueno no es necesario necesitamos entonces cinco y tres me parece cinco y tres a ver acá tendríamos doce y cinco para que me salga positivo sería acá negativo y positivo a ver así es correcto jóvenes menos doce no más doce doce más cinco diecisiete ya está se cumple ahora vamos a ver normalmente ya deberíamos de haber culminado normalmente jóvenes ahora vamos a ver si se cumple con la aspa de extremo a extremo a ver de extremo a extremo me debe ser menos cuatro x al cuadrado cinco menos nueve efectivamente me da menos cuatro x al cuadrado entonces ya está y bueno me está volviendo uno de los factores acá el primer factor es lo que está aquí sería tres x al cuadrado menos cuatro veces y al cuadrado más cinco x al cuadrado más y al cuadrado menos tres ya está ahora se podría seguir factorizando bueno tendríamos que ver posiblemente algo más posible o una diferencia pero en este caso me parece que ya no se puede a ver continuamos jóvenes a ver a ver este no este no vamos a ir creo que a doble especial aquí sería para que practiquen nada más jóvenes y no no es tan por lo que ahora no es tan complicado como nos estamos dando cuenta a ver acá lo vamos simplemente para que practiquen ahí está y en el siguiente caso también hay que darle la forma a ver acá yo les doy la forma sería a por b por x al cuadrado y ya está luego este menos b x y y ac lo pondremos por acá más a por c menos b al cuadrado por x por y a ver luego me quedaría menos b por c por y al cuadrado y ya está a ver ya tengo este término ya tengo este término que está acá el término x por y ya está ya lo he puesto está acá el término x y ahora me falta acá el término lineal en x término lineal en x ¿cuánto sería acá? a ver lineal en x está por acá y acá a ver aquí y aquí por lo tanto me quedaría más no sería menos sería más b por c menos a al cuadrado por x y ya el término lineal en y bueno básicamente es lo que nos queda acá tendría más a por b más c al cuadrado por y y finalmente el menos el término independiente ¿no? que sería acá menos a por c menos a por c y esta forma es aspa doble no debería ser muy complicado y ya está no he ordenado simplemente para que podamos fijar aspa doble aspa doble ahora vamos con aspa doble especial aspa doble especial también es muy sencillo a ver no me ve bueno nos vamos a ver de la forma cuando se aplica cuando tenemos polinomios de cuarto grado normalmente se aplica acá pero de forma general también deben tener esta forma y de manera más general ¿qué debo de verificar? de manera más general necesito verificar por acá un aspa simple otro aspa simple y lo siguiente pones un término lo debo de descomponer en dos de tal manera que el producto de estos dos primeros el producto me salga este término y el producto tomado de extremo a extremo me salga este término que está aquí y además debe satisfacer que la suma de ambos sea C mejor dicho al C lo debo de dividir en dos de tal manera que se cumpla lo que estamos mencionando nada más entonces lo principal el término central lo dividimos en dos partes y luego factorizamos a ver ahora esto no es tan sencillo ¿sí? normalmente no llega a ser tan sencillo vamos a ver este caso que está acá a ver ¿qué tendríamos acá? 6 x a la cuarta menos 5x al cubo este término central lo dejo ahí nada más lo pongo acá arriba es el que lo vamos a descomponer en dos menos 4x al cuadrado acá me quedaría más 23x menos 20 ¿ya está? a ver descomponemos acá x al cuadrado x al cuadrado acá va a haber un x perfecto necesito ahora menos 5 jóvenes y acá necesito 23 a ver ¿cuál me conviene? ¿con cuál de los dos debo de trabajar? a ver hay hay bastantes opciones a ver una opción simple ahora vamos a ver que intentar pues 6 menos 1 y 1 ese sería por ejemplo lo más simple lo más sencillo a ver vamos a ver ¿ahí se cumple este aspa simple? sí este aspa simple se cumple ahora verifico este aspa simple jóvenes a ver verificamos ahora el otro aspa simple para que para obtener 23 va a ser imposible ¿no? va a ser imposible jóvenes no se va a poder entonces tengo que cambiar acá no era 6 ya está a ver cambiamos ¿qué ponemos ahora? 3 y 2 y ahora sería menos 1 y menos 1 pero si ponemos menos 1 y menos 1 acá también vamos a ver problemas jóvenes eso quiere decir que no nos conviene de esta forma y lo que me conviene tal vez va a ser lo siguiente como menos 20 por acá pongo 1 por acá yo quiero que este aspa sea 23 por lo tanto acá pongo menos 1 y acá pongo 3 ya está ahora tengo que modificar esto que está aquí ¿con qué combinación me va a dar menos 5? y no va a dar ninguna jóvenes 3 y 2 3 2 9 menos 2 7 ¿no? 2 y 3 6 menos 3 tampoco jóvenes ya está a ver ¿qué tenemos que hacer con sacar 5 5 y 4 a ver si es 5 y 4 esto debe ser impar ahora ahora para que sea un par acá sería 2 y 4 no perdón 2 y 3 2 y 3 tampoco no va a funcionar sería 15 no necesitamos no va a ser comenzar necesitamos ayuda 30 31 menos 2 y menos 3 menos 2 menos 3 acá va a ser un menos un más ¿verdad? 15 menos 8 bueno acá debería ser más 15 más 8 ahora sí ya está acá sería 9 y ya está 9 y menos 4 a ver sí este menos 4 es el cuadro se va a dividir pero se va a dividir acá no hay que preocuparnos en nuestras faciles es lo que se debe preocupar nos volvemos a preocuparnos luego acá hay que corroborar nada más y ya está pues no podemos a ver menos claro ya está a ver ya está ya hemos encontrado gracias unos compañeros nos ayudaron acá tenemos que este producto efectivamente nos va a dar es menos 5 menos 9 acá 4 y me da efectivamente menos 5 aquí el producto me va a dar 15 15 más 8 me da efectivamente 23 ahora es comprobar jóvenes a ver ¿cómo que yo debo de comprobar? muy fácil multiplicamos multiplicamos ¿me da cuánto? menos 6x al cuadrado acá he multiplicado menos 6x al cuadrado ahora multiplico de forma de extremo a extremo ese extremo a extremo lo voy a poner acá a ver ¿cuánto me queda? 12 acá me queda 12 y por acá me queda menos 10 12 menos 10 me va a dar más 2 ese más 2 lo pongo acá ahora ¿esta suma es igual a este término central? sí sí es igual a ese término central por lo tanto ya está y ya está a ver vamos a continuar a ver veamos si tenemos todavía tiempo jóvenes en este caso a ver me parece que acá es un poco más sencillo x a la cuarta más 2x al cubo acá hay que tener en cuenta que el término central es 0x al cuadrado ¿sí? 0x al cuadrado ¿ya? más 5x más 2 ahora vamos a ver si esto sale de forma rápida tengo acá x al cuadrado x al cuadrado a ver otra vez jóvenes para que me salga 5 bueno acá no hay otra forma es 2 1 sería también acá 2 y 1 ya está y en ese caso tendríamos evidentemente que esto no es 5 pero hay un gran problema porque acá no cumple jóvenes a mí no cumple ya entonces acá podemos modificar como sea a ver ¿qué es lo que nos conviene jóvenes? por ejemplo 3 y menos 1 a ver acá sería 6 3 por 2 6 1 por menos 1 menos 1 y efectivamente me da este término lineal y acá tendríamos 3 menos 1 efectivamente me da 2 entonces normalmente ya debería de estar con a ver así está este término está saliendo acá también este término nos sale y ahora verificamos a ver el producto acá es menos 3x al cuadrado debo de verificar que acá me salga más 3x al cuadrado ¿por qué? porque la suma debe ser 0 a ver vamos a ver multiplicamos acá de forma cruzada tendremos acá 2 y 1 efectivamente me da 3 jóvenes más 3x al cuadrado ¿se cumple? sí se cumple entonces ya está a ver me estoy volviendo a poner los factores x al cuadrado menos x más 2 x al cuadrado más 3x más 1 nos pide fulgurizar en q entonces como nos pide fulgurizar en q obligatoriamente jóvenes análisis del discriminante acá a ver b al cuadrado menos 4 veces a por c ¿cuánto nos queda? menos 7 muy bien por lo tanto esto no pertenece a los racionales con lo cual ya es un factor primo en q ya está a ver siguiente acá también ¿se puede factorizar? bueno no lo vemos posiblemente nos aseguramos con el discriminante a ver en ese caso b al cuadrado 9 y me va a quedar menos 4 veces a por c 3 cuadrado de 5 eso tampoco no pertenece a los racionales por lo tanto también es primo en q y ya está jóvenes ya hemos culminado a ver profesor ¿qué hacemos con un polinomio público? a ver para los polinomios públicos normalmente vamos a utilizar divisores binomios pero también podemos utilizar aspa doble especial aspa doble especial profesor pero no hay el término x a la cuarta le ponemos 0x a la cuarta a ver el término central el 8 a la x al cuadrado se va es lo que debemos de verificar más 17 a al cuadrado por x y acá finalmente más aquí ¿cuál era? era 4 a al punto ¿no? a ver jóvenes otra vez lo más complicado x al cuadrado x al cuadrado x x y ya está a ver lo primero este producto debe de contener una A ¿sí? una A por lo tanto esa A debe estar acá o acá ya pero acá entre ambos solamente un A ahora como este producto es 0 entonces vamos a poner uno va a ser 0 obligatoriamente y el otro puede ser cualquier número jóvenes cualquier número muy bien muy bien ahora el producto que está aquí debe de ser x al cubo por lo tanto aquí debería ser uno y aquí debería ser uno para que el producto me dé x al cubo jóvenes acá puede ser cualquier número cualquier pero hay que tener en cuenta que el producto de ambos debe tener un A por lo menos eso quiere decir que acá debe ir un A y acá el factor puede ser arbitrar no hay que olvidarnos a ver ¿qué más? este 4A al cubo debo descomponerlo de tal manera que esta multiplicación incluso me dé 17 ahora 17A al cuadrado pobres entonces primero puedo descomponer de esta forma los A acá sería A para tener A al cuadrado y acá A al cuadrado ahora necesito 4 y 1 a ver de manera sencilla acá sería 4 1 como acá es un factor arbitrario ahora yo le puedo poner 4 acá le puedo poner 4 y se está cumpliendo en este caso el ASPA 5 aquí 16 más 1 17 a ver ¿qué más? ahora verificamos a ver este producto es 4 veces A por X al cuadrado el producto ahora en cruz con aquí 0 por esta expresión es 0 1 por 4A más 4X al cuadrado y efectivamente se cumple 4 veces AX al cuadrado se está cumpliendo es igual listo entonces ya está en este caso los factores serían a ver acá es 0 no le pongo simplemente sería X más 4 veces A por X al cuadrado más 4 veces A por X más A al cuadrado hay que tener en cuenta que me están dando que A pertenece ¿dónde pertenece? a los racionales positivos a ver normalmente ya podemos responder lo que nos están pidiendo a ver una P es primo y me doy cuenta que no porque se puede descomponer falso y los coeficientes son razonales se puede descomponer en dos racionales es falso automáticamente a ver dos tiene dos factores primos en Q a ver este es un factor primo porque es de grado uno en este caso debo de asegurarme con el discriminante jóvenes a ver vamos a tener que hacer hacer el discriminante acá aquí discriminante B al cuadrado menos cuatro veces a por acá sería dieciséis y tendremos doce veces A al cuadrado ese sería el discriminante a ver la raíz cuadrada de discriminante esto me va a quedar raíz cuadrada de doce por A y esto no es un número racional jóvenes como no es un número racional efectivamente es primo ese factor cuadrático es primo en Q por lo tanto solamente tengo un factor y otro factor primo en Q me dicen que hay dos factores primos en Q eso me va a ser verdad ver a ver la tercera ¿dónde está? la suma de sus factores primos en R es de esta forma a ver en R tendríamos que a ver profesor ¿se puede seguir factorizando? y la respuesta es sí en R sí porque el discriminante es positivo entonces se puede seguir factorizando a ver profesor ¿y cómo vamos a factorizar con la fórmula general? no hay otra manera tendríamos acá X más cuatro veces A la fórmula general me dice que acá va a ser X más X1 por X más X2 y hay que tener en cuenta que el discriminante es positivo entonces las raíces son reales por lo tanto sí se puede o sí se puede seguir factorizando en R en R profesor me piden la suma de los factores de los factores primos en R entonces sumamos a ver esto más esto más esto sumamos y me va a quedar tres veces X más cuatro veces A más X1 más X2 a ver la suma de las raíces si nos acordamos era menos B sobre menos B sobre A por lo tanto esto sería a ver esto que está acá sería menos cuatro veces A sobre el coeficiente principal que es 1 y por lo tanto la suma de todos los factores me da tres X eso quiere decir que a ver acá me estoy confundiendo con X me estoy confundiendo porque acá es menos y menos a ver discuten menos y menos ¿ya? entonces acá bueno sería acá sería menos ya está la suma de las raíces es menos B menos B y acá está sobre A ya está sería menos cuatro pero hay que tener en cuenta que eso se está multiplicando por este menos por lo tanto sería tres X más ocho veces A por lo tanto esto es verdad un nero 3 X más ocho lo que nos están mencionando sería Listo a ver vamos a básicamente culminar con estas divisiones sucesivas no divisores minón a ver ¿qué es lo que vamos a realizar en este caso? muy sencillo a ver hay que tener en cuenta que esto se aplica cuando los coeficientes son enteros o mejor dice el polinomio es un polinomio con coeficientes enteros ya está ¿qué me dice este tema? muy fácil que las posibles raíces lo que hemos mencionado hace un momento las posibles raíces racionales van a tener la siguiente forma van a ser un divisor de A sub 0 sobre los divisores del coeficiente principal cualquier raíz racional va a ser de esta forma obligatoriamente obligatoriamente ¿qué pasa si ni uno cumple? entonces no hay raíz racional a ver vamos a ver en este ejemplo a ver tenemos tiempo jóvenes o en este caso a ver en este caso vamos a ver en este caso o en el otro vamos a ver en este caso tenemos que las posibles raíces racionales van a estar en el siguiente conjunto los divisores del número es 1 menos 1 o bueno voy a poner así más menos 1 y más menos 5 sobre los posibles divisores del coeficiente principal que sería también más menos 1 o más menos 2 por lo tanto si hago todas las dimisiones posibles tendríamos más menos 1 más menos un medio y tendríamos más menos 5 y más menos 5 medios una de ellas es raíz jóvenes una de ellas a ver entonces lo que vamos a hacer es simplemente realizar el algoritmo de Ruffini y en este caso ¿cómo lo vamos a realizar? ¿cómo lo vamos a realizar? ¿con cuál de todos? vamos a ver antes vamos a alcanzar el tiempo a ver vamos a intentar con 1 bueno con 1 no va a poder ser posible con menos 1 tampoco no va a ser posible ¿no? entonces tendría que ser más menos un medio jóvenes a ver debería ser posiblemente un medio a ver un medio no creo debería ser menos un medio a ver vamos a probar menos un medio si tenemos suerte menos un medio acá tendríamos 2 11 13 y menos 5 a ver nos están ayudando a ver gracias vamos a poner menos 5 medios tenemos que intentar a ver bajamos el 2 2 multiplicamos menos 5 sumamos 6 multiplicamos menos 3 no menos 15 sumamos menos 2 multiplicamos 5 y efectivamente el residuo me da 0 jóvenes esta es una raíz esa raíz me va a dar un factor entonces tengo un factor que va a ser x a la menos 5 menos por x menos 5 menos ahora continuamos con a ver ya está ahora el polinomio que me está quedando acá es un polinomio cuadrático podríamos hacer el análisis para ver si hay raíces reales racionales simplemente el discriminante yo voy a hacer el discriminante de forma rápida es lo que va a ser igual no 36 más 4 veces 4 veces 4 sería 16 6 52 y ya no pues ya no hay más ya no ya no hay más el polinomio que me está dando acá ya no junten entonces acá el otro factor que está aquí este tendríamos que esto es igual a 2 veces x al cuadrado más 6x menos 2 es el otro factor y nos damos cuenta que acá el discriminante el discriminante es igual a la raíz cuadrada de 52 no pertenece a los arrazonales por lo tanto ya es primo en en q por lo tanto nuestro polinomio inicial ya tenemos una descomposición que vendría a ser simplemente 2x al cuadrado más 6x menos 2 por x menos 5 metros listo ahora el método de de la palabra especial junto con este método no se lleva a utilizar mucho polinomio a ver la próxima clase vamos a ver algunos ejemplos de esta de este método que nos estaría faltando listo pobres vamos a terminar ya es hora ya nos estamos comunicando hasta la próxima semana pobres vamos a ver parece que el profesor ya se encuentra buenas tardes buenas tardes